Recorriendo los pueblos, dejando recuerdos, producciones musicales Efraín, está presentando a los alegres del Chinchobamba Después de mí, ¿qué importa? Voy a decirte con quien quieras, es tu vida Pero eso sí, te aconsejo, nunca vuelvas a cuidarte de mi camino Porque mañana llorarías, porque más tarde sufrirías Y a los castigos de esta vida, con dolor lo pagaría Como amigo te aconsejo, un día fui tu mendigo Trata Cholita de ser feliz, sí, porque más tarde sufrirías No vale ser el primero, tampoco el último Lo que interesa es ser el mejor, después de mí, ¿qué importa Cholita? Trata, trata de buscar tu felicidad Aunque sea con mi amigo, o tu vecino Cada vez que tengas un momento de amor Te acordarás de este pechito Después de mí, ¿qué importa? Voy a decirte con quien quieras, es tu vida Pero eso sí, te aconsejo, nunca vuelvas a burlarte de un cariño Porque mañana llorarías, porque más tarde sufrirías Y a los castigos de esta vida, con dolor lo pagaría Como amigo te aconsejo, como amigo te aconsejo Un día fui tu mendigo Trata Cholita de ser feliz, sí, porque más tarde sufrirías Y a los castigos de esta vida, con dolor lo pagaría No importa, aunque no me quieras No importa, aunque no me ames Yo tengo cuatro o cinco amores Sin contar a tu comunidad No importa, aunque no me ames No importa, aunque no me ames No importa, aunque no me ames Yo tengo cuatro o cinco amores Sin contar a tu comunidad Quisiera tomar veneno en un vasito de cerveza A verse de esa manera, olvido todas mis temas Quisiera tomar veneno en un vasito de cerveza Quisiera tomar veneno en un vasito de chichita A verse de esa manera, olvido todas mis penas Y llegaron los negritos de Yachaca Vamos Hernán Ramos Moreno Así Marcelino Villanueva, Selena Chavarría y la increíble Yomara Villanueva, nos vamos a Yacupompa Así, así, Ana Isabel Bermude Chavarría Bailando, bailando, bailando Con los alegres de Chinchabamba Y Joel Mendoza Acosta y nos vamos a Chuncana Yomi Reyes Fernández, mis amigos de Radio San Juan Oye, Yolicas 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 Yolicas